Hola, hasta arriba. Hola, hasta arriba. Hola, hasta arriba. Hola, hasta arriba. Igual algunos que se ha quedado en medio. Ayer vimos a Juanito. ¿A Juanito? Ah, hoy alzaba. Sí, ¿eh? Claro, he estado piernas. Claro, he estado piernas. ¿Y dónde la he visto ahí? Por el Google Zen y va con la cuadrilla. Le oigo hablar y digo, mira, si es Juanito. Yo te he autorado para Juanita. Esa voz que tiene ahí. Con la voz de esa... La ronca, ¿no? Mira que meléndola. Están preparando ahí. Y aquí igual, ¿eh? Sí. 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 Venga, aquí queda poco. No nos animéis. Sí, la verdad es que es un poco más dura que otros años. Este año nos ha metido un poco más. ¿Y vosotros no? ¿Eh? ¡Vaí nadie, no los quiero ahí tan festejo! ¡Vamos! ¡Apa, Miquel! ¡Apa, Miquel! ¡Apa, Miquel! ¡No, gracias! ¡Una estufa! ¿Hace un frío? ¿Cómo os cuidáis, eh? ¡Es que estamos ya preparadas! ¿Preparadas? Ahí la tienes tú, con música. Bueno, es que no sé quién sabe. ¿Qué tal, Aina? ¿Dónde está? ¿Aquí estaba? ¿Allí en el habitamiento? ¡El mejor escalería de todos los tiempos! ¡Me he cagado la hostia! ¡Superman! La última, ¿eh? No hay muchos, ¿eh? ¡Abajo de esa música está muy bien, José! ¿Habrá tantas fotos? Sí, pero no. ¡Pero he sido a sacar unas fotos a la ronda antes de la cruce! ¡Ya estáis arriba, ya! ¡Ya estáis arriba, ya! No, mérito con puñetas. ¡Vean, es que va! ¡Ay, no me acuerdo el nombre! ¡Vanessa! 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 ¡Vister Manza! ¡Gracias! ¡Vanessa! 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 Ar acknowledge. ¡Va tarde, palo! ¡Vanessa! ¡ livestream! ¡Verdad! Me seleccioné todos y con todos ya, pa'l carajo. Vale, pues ya lo miraré. Sí, y tú... Bueno, me lo mandó una vez. No, no tengo hambre ya. Venga. ¿Y ese va qué tal? Bien, unos cuantos. Vienen igual 14. Cada disto, a mí. Una otra chica. ¡Eh, Enrique, eh! ¡Ah, para Enrique! Si queréis algo, bajadme. No, porque él sí está en una con un tigretón. Ahora no es el cartón. Me chupa... Me chupa las manos. Deja la chica. Me chupa las manos, te vas a caer... Sí. Bueno, cuando las quita el trono. Se va a buscar con mi amor a la casa. No, es como si te vas a caer el árbol, ¿sabes? Pero ahora no puedes ver. Es como... Es como el biberón, ¿sabes? Y como tampoco, es algo que toma... Sí, me llamas, me llamáis con tiempo, os hago un día pronto para saber si yo. Yo ahora lo hago tiempo, ¿sabes? Mañana talón allí. Sí, sí, ¿sabes qué pasa? Que veo la llamada, luego la llamo. Sí, avísala, hombre. Eso, sí, avísala y así. ¿Vale? ¿Qué pasa?